Estoy grabando Muy buenas amigos de YouTube ¿Cómo han estado? Espero que bien Y pues No quiero hacer este video tan largo Así que vamos directo al punto Y es que Si bien no he estado activo Estos últimos días, meses No tengo excusa para eso O sea, nada más me queda Ofrecerles disculpas Y lo más importante Quiero decirles un feliz año nuevo Que el próximo año sea todavía mejor Y también La década entera Porque ya acabamos otra década Ya se acabó Y pues Gracias por acompañarme Desde la mitad de esta década Si no mal recuerdo Creo que si iniciamos este canal por el 2015 Más o menos Y pues Muchas gracias a todos En serio Les debo Les debo la vida No, no es cierto Bueno, sí Sí, 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 sí Pero bueno Y eso Párensela bien Con su familia Amigos Un saludo para todos Donde quiera que estén Y sigan apoyando El canal Que se van a venir muchísimas cosas nuevas Y aparte Se van a estar subiendo videos A los otros dos canales Que hice desde hace Un año Dos años No me acuerdo Muy bien Pero Y los hice Y ya se van a estar subiendo videos Muy pronto No aseguro Este, cuándo Pero muy pronto Muy pronto Así que Un abrazo fuerte Un beso A todos Y hasta la próxima Y gracias por todo su apoyo De verdad Los quiero mucho